Con este video vamos a empezar a analizar lo que son los arreglos dentro de php. Para ello vamos a crear una página nueva y la vamos a llamar arreglos. File, hdocs y de ahí php. Y aquí la llamamos arreglos. Y le ponemos como título arreglos. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a escribir nuestras etiquetas para php y de cierre para php. Y de cierre para php. Un arreglo lo podemos hacer generando los mismos nombres de una variable. Vamos a escribir meses, el igual y utilizamos el comando array. Podemos crear ahí mismo o podemos poblar ahí mismo el arreglo. Poblar significa meter elementos. Por ejemplo, enero, febrero, febrero. Y los demás meses los capturaré mágicamente. Y listo. Ahí tenemos capturados entonces los meses del año. También podemos crear y al mismo tiempo poblar un arreglo por medio de los corchetes. Si escribimos pesos días, con los corchetes, le puedo decir es igual a lunes, pesos días, es igual a martes. Y los siguientes los capturamos en forma mágica. Listo. Con eso entonces nosotros estamos creando un arreglo y al mismo tiempo lo estamos poblando o alimentando. También lo podemos hacer directamente usando el índice. Finalmente un arreglo, si una variable la visualizamos como una pequeña caja, un arreglo sería un conjunto de cajas o un pequeño en aquel. Donde yo le voy a dar un nombre genérico, digamos en este caso meses. Y voy a sustraer la información o puedo meter la información por medio de un índice. Los índices en los arreglos siempre van a empezar en cero. En este caso el mes cero sería enero y el mes once o onceavo sería diciembre. Aquí igual el mes cero sería lunes y así sucesivamente. Por ejemplo vamos a hacer una lista de alumnos. Y le voy a decir alumno cero es igual a Paula. Y el siguiente le voy a decir que es Fernando. Y así sucesivamente. También voy a hacer una captura mágica. Y listo. Ahí voy a tener. Entonces estoy alimentando mis arreglos. Para que yo pueda acceder a alguno de estos valores. Ya que son arreglos tradicionales. Por eso es por medio de un índice. Es decir un número entero. Yo puedo escribir. Print. El primer alumno. Es. Alumnos. Y voy a poner el cero. Pongo la etiqueta P. Y aquí la etiqueta P. Salvo lo que es arreglos y lo voy a visualizar en un navegador. Aquí ejecuto arreglos. Y bueno. El primer alumno. Bueno alumna. Es. Paula. Regreso a. A mis arreglos. A mis arreglos. Y voy a tener otro. Comando. El comando count. Que me va a decir. Cuantos elementos tengo. Por ejemplo. Voy a escribir. Print. Curso. Utilizo. Lo que es. Count. Y después le digo. Pesos. Alumnos. Punto y coma. Y peor. Si ven aquí estoy utilizando. Ya lo que es la concatenación. No lo puedo hacer en bebida. Porque esa es una función. Lo salvo. Y lo visualizo nuevamente. Voy a poner. Los alumnos. Inscritos al curso. Son. Siete. Que son precisamente. Estos. En cero. Que realmente. Se cuenta como uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete alumnos. Si yo quisiera. Recorrer. O imprimir. Todos estos alumnos. Lo podría hacer por medio de. Un ciclo for. Un ciclo. En este caso. Es for. El valor. Le voy a decir. Y. Mientras. Y. Es igual a cero. Su valor inicial. Y. Menor. Account. De esos. Alumnos. Punto y coma. Y más. Más. Que era lo que habíamos visto. En videos anteriores. Abro. La llave. Y cierro la llave. Y aquí voy a escribir. Los nombres de los alumnos. Por medio de un print. Y. Vamos a escribir. La etiqueta P. Después. Pesos. Alumnos. La letra I. La variable I. Y lo cerramos. Y lo que va a hacer. Es que va a recorrer. Todo el arreglo. A recorrer todo un objeto. Se le llama. En sistemas. Perdón. Aquí espesos. Pesos. Y más pesos. Salvo. A la acción de recorrer. Un objeto. De principio a fin. En sistemas. Se le conoce como barrer. Barrer. El registro. Barrer. Un archivo. Etcétera. En este caso. Estamos barriendo. Lo que es. Un. Un arreglo. Salvamos nuevamente. La página. Y la visualizamos. Y entonces. Aquí tenemos. A los diferentes. Alumnos. Vamos a hacerlos. Como una lista. Para que aparezcan en HTML. Como una lista. Regresamos. A Dreamweaver. O a nuestro procesador. Y entonces. Aquí. Vamos a lanzar. Un print. Vamos a escribir. Un print. Por medio de una. Ul. En vez. De L. De P. Perdón. Vamos a escribir. L. Y aquí. Vamos a escribir. L. Y. Y finalmente. Un print. De. Diagonal. Ul. Salvamos. Y nuevamente. Visualizamos. Nos vamos al navegador. Le damos. Refresh. Y ahí los tenemos. Como una. Lista. A nuestros siete. Alumnos. Recapitulando. Bueno. Vamos a ver. Que. Un arreglo. Es una especie. Es una variable agregada. Se le conoce. Como una variable agregada. Habíamos comentado. De que. Es buena idea. O es una buena práctica. El utilizar. En las variables. Agregadas. No las variables primitivas. Lo que es la notación. Húngara. Ya que no tenemos aquí. Ningún elemento. Para saber que. Meses. Es un array. Entonces. Generalmente. Escribimos. A. Meses. Es cuestión. De estilo. De programación. Hay gente. Que le gusta. Manejarlo. Así. Tal cual. Es decir. Sin ninguna indicación. Es una buena práctica. Poder diferenciarlos. Al menos. Ahí sabemos. Que es un arreglo. Pero. Se está. Libre. Obviamente. Para escribirlos. Como ustedes. Simplemente. Hay que respetar. Las reglas. Las cuatro reglas. Que vimos. Al inicio. Para el nombre. De las variables. Podemos crearlo. De diferentes maneras. Por medio del comando array. Por medio de. Los corchetes. O corchetes. Y por medio de los índices. Vamos a contar. Con una función. Que se llama. Que nos va a decir. El número de elementos. Y bueno. Podemos. Barrer. O. O recorrer. Todo lo que es un arreglo. Por medio de ciclos. En este caso. Es un for. Más adelante. Vamos a ver. Otro tipo de. De ciclo. Que nos va a permitir. Recorrer. Todo lo que es. Un arreglo. Todo lo que es. Todo lo que es. Y ya está. 那我們 ainda debe de darle.